Deberé llegar en una nube Rodeado en gloria y majestad Me uniré, me uniré con los ancianos a adorar Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Santo, te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Deberé llegar en una nube Rodeado en gloria y majestad Me uniré, me uniré con los ancianos a adorar Santo, vestido en gloria Santo, la creación te canta Te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Ningún principado, ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno has vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete para ver más videos diarios como estos. Si deseas apoyarnos aún más de esto en nuestra misión de alcanzar a millones con el Evangelio, hay algunas formas en que puedes hacerlo en la descripción. Cualquier cantidad que contribuyas nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos para alcanzar esta meta. Sería una bendición. Dios te bendiga. ¡Gracias!